... Comienzan a saludar como de costumbre el equipo visitante San Antonio Unido a Deportes a los jugadores de Deportes Siberia nosotros ya estamos instalados, estamos listos, estamos dispuestos entonces para nuestro trabajo en caseta cuando esto ya está pero prácticamente a dos minutos de darse por iniciado Va a comenzar el partido señoras y señores en el estadio municipal de Los Ángeles frente a la pelota Rodrigo Gatas y nos vamos, arranca, comienza el partido comenzó la décima fecha entre Deportes Siberia y San Antonio Unido acá en el municipal de Los Ángeles y este por supuesto también será en lo que es el último partido de la fecha también Atención, le va a dar Nicolás, le va a dar fuertes a ese balón subieron los centrales, el centro a la área, cabezazo gol, gol de San Antonio Unido Sebastián Valencia en siete minutos del primer tiempo cae la apertura de la cuenta el elenco visitante se pone arriba en el marcador siete minutos, Sebastián Valencia y el uno a cero para San Antonio Unido la recupera el equipo de San Antonio tocando más adelante con Gatas Gatas y Lara atención que viene el contraataque del equipo de San Antonio ahí la tiene Martín Lara y el balón para Gatas está habilitadísima atención puede ser el segundo Gata gol gol de San Antonio Unido golazo nada que decir señoras y señores cae el segundo gran gol del equipo de San Antonio Unido que lo está ganando dos a cero sobre Deporte Siberia acá en el estadio municipal de Los Ángeles robo de balón la maneja Juan Pablo Carrasco con Gatas Gatas y Fortes ahí la tiene el Nico sigue Fortes atención viene San Antonio el centro balón pasado puede ser Gatas gol gol de Deportes San Antonio Unido Gatas y el segundo personal Rodrigo y el 3 a cero cae el tercero del equipo de San Antonio señoras y señores el segundo personal de Rodrigo Gatas San Antonio 3 Deporte Siberia cero viene saliendo Deporte Siberia ahí la tiene Diego Ortega tocando más adelante con Muñoz podría ser porque no la última de este primer tiempo ahí está el Terry sigue Muñoz va a ganar y nada de fondo el centro atrás y el portero fierro se queda con la pelota y el árbitro lo va a terminar porque estamos en los 49 cumplidos nada más primer tiempo finalizado Deporte Siberia está cayendo 0 a 3 ante el equipo de San Antonio Unido acá en el Municipal de Los Ángeles Don Hugo así es Sergio ingresa entonces con la número 10 Miguel Ángel Oriana abandonó ahí el número 3 si no me equivoco Benjamín Pobea también abandonó el número 6 Diego Ortega ingresó con la número 28 Guillermo Zuleta me falta un cambio no sé si me lo pueden ratificar desde la parte alta la tiene Flores con Gainza sigue Camilo Gainza el balón más atrás ahora al centro al área cabezazo quedó ahí la pelota puede ser para Iberia gol gol de la I 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 gol de Deporte Siberia en 5 minutos del segundo tiempo anota el descuento el cuadro azulgrana ahora decimos que Deporte Siberia tiene 1 San Antonio unido 3 atención que engancha bien el remate a portería era un golazo era un golazo del Nico Millán y el balón que da en el horizontal estábamos en el entretiempo creo que el técnico Núñez leyó muy bien cómo jugaba Iberia ojo que viene Deporte Siberia la tiene Millán dentro del área ahora con Cristóbal Díaz puede ser para la subgrana el centro atrás Morales gol 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 de la I gol de la I gol de la I gol de la I gol de Deporte Siberia señoras y señores en 29 minutos del partido acaba de anotar el elenco azulgrana Cristóbal Díaz y el 3 a 2 de Deporte Siberia Cristóbal Díaz y la ilusión de la remontada Deporte Siberia 2 San Antonio 3 anotó Cristóbal Díaz con Guillermo Zuleta Zuleta se la deja en corto a Camilo Gainza ahí está el color Gainza más adelante con Miguel Ángel Orellana balón para Morales atrás la saca Terry gol 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 de la I gol gol de Deporte en Siberia Bastián Deporte Siberia perdió en los minutos de descuento y en dos ocasiones ha hecho goles también en los descuentos así que mire hoy día Deporte Siberia el segundo tiempo ha sido un tremendo equipo un equipo que perdió 45 minutos al iniciar el encuentro porque San Antonio nos pasó a llevar me había quedado con una figura en el primer tiempo pero he cambiado porque creo que hoy día Sergio hay un jugador que sí ha sido destacado por la banda derecha como lateral y ahora prácticamente en el gol así que hoy día hemos visto en Deporte Siberia que no se entrega un equipo Deporte Siberia que hasta el último minuto no se da por vencido yo lo he demostrado hidargamente en el campo de juego marcando tres goles en el segundo lapso y creo que esto Sergio da para alegrarse esto da para vivir y me voy a quedar sin profe Luis me habría quedado con Rodrigo Gata en la primera instancia porque fue un tremendo jugador en la primera fracción pero sabe que me voy a cambiar porque creo que quien nos demostró que es un tremendo jugador y que se entrega cada vez que tiene que hacerlo el chico Terry primero por lo que hizo en la banda derecha como lateral y segundo por el tremendo golazo en el segundo lapso que nos da el empate en este encuentro Sergio así que mi voto es para el Terry Muñoz perfecto vale